Oh, que tranza Mais, no los había visto. Antes que nada Mais, muchísimas, muchísimas gracias por todas las aportaciones que han estado haciendo a este cortometraje que voy a dirigir titulado La Última Pizza. En menos de 24 horas casi estamos en $3,000 pesos. Muchísimas, muchísimas gracias Mais. De verdad que a nombre de todo el crew no nos habíamos esperado esto y van a ver que sí vamos a llegar a la meta. Yo sé que muchos de ustedes tienen dudas acerca de este cortometraje que voy a dirigir, así es que este es el video para dejar las preguntas, ya que el miércoles estaré respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan acerca de La Última Pizza, Mais. Y bueno Mais, La Última Pizza es un cortometraje que va a ser posible... ¿Qué pasa el de los tamales? La Última Pizza será un cortometraje financiado por ustedes, para ustedes. Es por eso que si deciden apoyar el proyecto habrá recompensas para ustedes. Y este video es precisamente para esto, para que ustedes sepan qué tipo de recompensas van a tener si deciden apoyar a La Última Pizza. Pueden contribuir desde simplemente 10 pesitos mexicanos. Si aportan $50 pesos o más, lo saludo en un video. Si aportas $100 pesos o más, tu nombre saldrá en los créditos de La Última Pizza. Si aportas $500 pesos, tocaré un pedazo de tu canción favorita en un video especial que te tengo preparado. Si decides aportar $500 pesos en esta segunda opción, vamos a usar una parte de esa aportación para regalar una pizza a alguien en situación de calle. Si contribuyes con $1,000 pesos o más, te invito a participar en uno de mis videos. Si contribuyes con más de $1,000 pesos en esta segunda opción, usaremos parte de esta aportación para donar también más pizzas a gente en situación de calle. Si aportas $3,000 pesos o más, recibirás clases de guitarra eléctrica y música por un mes conmigo. Si aportas $5,000 pesos o más, podrás estar en un día de rodaje con toda la comida pagada y además podrás asistir a la premiere de La Última Pizza en Cinépolis Diana. Si aportas $10,000 pesos o más, la neta, qué chingón mai. Y si aportas esta cantidad, te voy a producir dos canciones en mi estudio. Si no tienes una banda y no tocas, pero conoces a alguien que le interese, este también puede ser una buena opción para esa persona. En el siguiente video en donde conteste las preguntas de La Última Pizza, les diré más recompensas que se han desbloqueado para ustedes. Antes de despedir este video, les voy a dejar el enlace del Kickstarter en donde pueden apoyar a La Última Pizza aquí abajito en la descripción del video más. Por favor, no olviden dejar su nombre. Como sorpresa especial, les diré que el lunes estaré subiendo un tutorial de guitarra con Mateo. Yo sé que extrañan a Mateo, así es que les estaré dando un tutorial de guitarra el lunes. Y además vamos a llevar talleres de cine a niños en casa hogar y ayudar a perros y gatos con alimentos en refugios. Si apoyan a La Última Pizza, recuerden que también están apoyando a personas y animales que lo necesitan. Así es que no olviden compartir también este proyecto con todos sus conocidos para poder llegar a la meta, Maiz. Esto ha sido todo por el video de esta semana. No olviden que les dejo toda la información de cómo apoyar La Última Pizza aquí abajito en la descripción del video. Y no olviden dejarme todas las preguntas acerca de La Última Pizza en los comentarios. Esto ha sido todo por el video de hoy, Maiz. Que estén muy, muy chidos. Muchas gracias. Y apagamos. Malditas perras del mar, muchísimas putas gracias por sus aportaciones. Cada puto peso es importante. Yo sé que me extrañan, perras. Así es que el lunes recibirán un puto tutorial de guitarra de mí, el puto dios de la guitarra. Nadie más que yo.